muchas veces nos hemos ido de camping o quizás estamos en la casa y necesitamos una linterna una linterna de verdad que en el día a día de una casa donde uno esté siempre es necesaria guardada en una gaveta guardada en un closet pero una casa en definitiva necesita una linterna y ésta que te voy a traer en el día de hoy de verdad que es fantástica pequeña ahorradora de batería poderosa y muy práctica así que el día de hoy así comienza el alo tips y Gracias por ver el video. Y aquí tenemos el producto de la compañía Black Diamond. Para mí es la mejor linterna práctica, como te dije, para tu casa o para el camping. Tenemos dos versiones el día de hoy. Esta es de 200 luces. Viene en un paquete así, como pueden ver, ya yo la he estado utilizando. La probamos muy, muy bien. Nos dice acá que tiene la luz roja, ya le explico. Se puede sumergir hasta cierto punto. Tiene una distancia de 65 metros. Esta versión y tiene una opción de lock. Porque muchas versiones de esta, ¿qué pasaba en el pasado? De que agarraban, se activaban porque estaban guardadas en un morral, en algún lado. Y se iba la batería porque siempre quedaban guardadas porque son muy sensibles. Entonces, como aquí vienen, aquí las tengo. Aquí tienen lo que es el LED ambiente. Ya les explico. Este es lo que hace una capacidad de LED soft muy cerca, pero muy amplia, muy amplia. Aquí abajo tenemos lo que es la LED roja. Que sirve para utilizarla cuando estamos en un sitio donde no queremos encandilar a otras personas. Es una luz más suave, pero a la misma vez va a cubrir y va a ser el detalle de lo que tú estás haciendo. Esto es lo que llamamos la luz profunda. 65 metros de distancia. Así que esta es la más fuerte. ¿Qué es lo que me llama la atención de estas linternas? De que no solamente te va a alumbrar con una fuerza, sino que tienen un dimmer integrado que tú al dejarlas apretadas. Vamos a hacer aquí la prueba. Primero aquí, como les dije, aquí está la roja. Pero si no queremos esa intensidad, si lo que dejamos el botón encendido, este que está aquí arriba, ella va a ir bajando la intensidad y subiendo la intensidad hasta donde nosotros vamos a querer. Pero no queremos la roja. Hacemos, así la apagamos. Esta opción es para señal de emergencia. Como pueden ver, ella titila de una versión estándar. Aquí ya vemos que cambiamos a la luz profunda. Con tres veces tocar aquí arriba, ya cambiamos a esta opción. Como les digo, no la voy a colocar aquí de frente para que ustedes puedan ver mejor. Vamos a agarrar, si la dejamos apretada, ella va a cambiar a la opción dimmer. Va a subir y va a bajar. Pero si la dejamos totalmente apretada, va a encender estas dos, que es la de ambiente y la de profundidad. Si tocamos una sola vez, apagamos todo. Si para cambiarla de esta opción a esta opción, lo que hacemos es que hacemos doble clic. Y la pasamos de una a otra. Para cambiarle la intensidad, solamente dejamos apretado el botón de arriba y ella va a subir y va a bajar. Para apagar y que quede con esta opción programada, un solo clic y ya. Aquí atrás se encuentran las baterías. Simplemente abrimos aquí este clic, que está acá. Como pueden ver, son solamente tres pilas AAA. Trae un caucho al borde acá para protegerlas de que no se meta el agua. Hasta pequeña profundidad de agua, muy pequeña, muy leve y por supuesto para la lluvia. El elástico es muy bueno, bastante resistente y se ajusta. Esta opción es de la fuerza de 200 luces. En cambio, esta tiene todas las mismas funciones, pero tiene algo a diferencia. Aquí estamos hablando que son 300 luces y llega a 75 metros. Quiere decir que 10 metros más que la versión anterior. Igual, tiene las mismas, mismas funciones. Así que para mí, estas dos linternas son esenciales. Prácticas para irse de camping. Prácticas para tenerlas en una gaveta en su casa. Prácticas para lo que usted quiera que necesite luz. Ahorran mucha batería, muchísimas. Es una de las tantas reviews y lo que dicen las personas que han pasado hasta mucho más de un año y todavía las tienen. Por supuesto, todo depende del alto uso que ustedes le den. Así que estas fueron las dos opciones para que ustedes puedan antojarse y tener unas muy buenas LED, muy buenas linternas en su casa para su camping. Y como yo no soy nada exagerado, aquí tengo ya mis dos linternas, estoy prevenido. Así que la luz aquí no me va a faltar. Muchísimas gracias y les aplaudo a todas aquellas personas que han estado colaborando con este proyecto. Esta nueva temporada de Halo Latino TV, ahora con esta sección de Halo Tips. Muchísimas gracias, poco a poco he estado respondiendo los mensajes de cada uno de ustedes. Así que bueno, si tú estás interesado en una de estas lámparas u otros productos que estamos acá promocionando en Halo Tips, aquí los puedes tener arriba o abajo, no sé si en cual, en qué dispositivo lo estás usando, pero aquí están. Ese acceso directo de compra, espero que te hayas entusiasmado, que tú digas, ¡Ah, yo quiero algo como eso, qué chévere, lo necesito! Ahí tienes un link directo de compra, así que muchísimas gracias, nos estamos viendo mañana con otro episodio de Halo Tips. Por el momento, soy Andrés Moreno y no voy a estrenar.